Un pasado muy lento Veo a todos muy rápido Las cosas que me hablaste No suceden por cierto Mañanas celestiales Pocas cosas tan fuertes Como el viento de un cambio El miedo a no volver a verte Son mil hojas y un cuento Marcador de un momento Si te acaricé a una serpiente Seguro voy a tenerte Sabor del cuerpo encendido En colores y ríos Soldado de una batalla Tan sola y perdida Sol a sol me he perdido No tengo como escaparme Mi corazón se ha sentido Mis manos quieren juntarse Los días caen en desiertos Me cuesta recuperarme Las pausas y los tormentos Dos formas de encandilarme Son mil hojas y un cuento Márcalo de un momento Si te acaricé a una serpiente Seguro voy a perderte Sabor del cuerpo encendido En colores y ríos Soldado de una batalla Tan sola y perdida Me cuento más La historia que quemó el papel Las hojas que ya pisaste Pueden volver Y viste que Cosas que no puedes contar Las hojas que ya pisaste Pueden volver Es muy rápido Tan rápido Pablo Pintos Guitarra detrás cartón Bueno, cerrando este garaje Y bueno, felicitaciones Bueno, vamos arriba Con el proyecto de banda Y bueno, la verdad que Un gusto recibirte en esta casa Muchas gracias Y a las órdenes Como cuando quieras Estamos ahí Con gusto Y bueno, arriba Arriba ese rock and roll Los esperamos